Bueno, triunfo sobre la hora, ¿qué sentís? La verdad que una alegría inmensa por cómo se dio el partido, ir en ventaja, después que nos empataron dos veces, un jugador menos y el equipo nos bajó los brazos, siempre buscó el arco de frente y bueno, gracias a Dios nos premió ahí cuando se dio. Siempre la mentalidad era ganar, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Nosotros veníamos de dos derrotas que no teníamos contempladas y hoy la idea era sumar porque la verdad que lo que tenemos que hacernos fuerte y necesitamos de esto, ¿no? De terminar así, de esta manera, con la gente también apoyando, ¿no? Sumando a todos y tratando de sacar al hoy adelante. ¿Cómo viste tu gol? La verdad que, bueno, contento. Se me había dado dos partidos anteriores por ahí con los palos, pero bueno, ahora feliz. La verdad que gracias a Dios, bueno, se dio y contento para la confianza, sirvió para el equipo también y eso es lo más importante. El torneo estaba muy irregular. Perdés un partido, estás en el descenso, ganás y estás peleando el torneo. ¿Cómo lo toman, dice ustedes? ¿Para qué está el BOI? ¿Para pelear el torneo? ¿Para pelear el descenso? Bueno, de acuerdo a lo que vos decís, nosotros tenemos que buscar la regularidad porque el BOI necesita sumar puntos. Ese es el objetivo principal. Después, el ir agarrando el equipo, digamos, la forma, el equipo ya, el orden, la organización. Después el resultado va a venir. Entonces necesitamos esta actitud, la intensidad, el buen juego para que nos lleve a la victoria. Muchas gracias, Grit. Que estén bien. Gracias, Grit. Gracias por ver el video.